En León, un hombre arrojó agua celeste al rostro de su madre y procedió a prenderla en fuego. Se le conoce como agua celeste a un solvente utilizado en la industria del calzado. La mujer fue víctima de quemaduras en el 31% de su cuerpo. La Fiscalía de Guanajuato detuvo al agresor y presentó evidencias de su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa. La investigación concluye que fue el 26 de julio de este 2023, cuando la mujer que se encontraba recostada en su habitación fue agredida por Francisco Javier N., quien, como ya se explicó con anterioridad, roció solvente sobre el cuerpo de su progenitora y le arrojó un cerillo. Ahora sí te vas a morir. Fue la amenaza que lanzó el agresor a su víctima, quien ardía en llamas y gritaba pidiendo ayuda. La narrativa de las autoridades señala que otro hijo de la señora apagó el fuego con una cobija y salió corriendo buscando ayuda. La mujer fue trasladada a recibir atención médica con quemaduras de alto grado, que comprometieron su vida y dejaron secuelas permanentes. Por su parte, la Unidad de Atención Integral a la Mujer estableció que ya existían antecedentes de violencia familiar, pues el hijo constantemente agredía a su madre, física y verbalmente. Incluso llegó a golpearla con los puños en la cara y el cuerpo y constantemente la amenazaba de muerte. Tras la detención de Francisco Javier N., el Ministerio Público le llevó ante un juzgado con la presentación de las pruebas que integran la carpeta de investigación. Le fincó cargos por tentativa de feminicidio, a lo que el juez resolvió a favor de la víctima y envió preso al presunto agresor mientras se define su sentencia. Informó para Canal 13 Camila Islas.